¡No! ¡Aaah! ¡Joder! ¿Qué coño? Ah, que no ha sido gol ¡Aaah! ¿Has visto eso? ¡Aaah! ¡Acabas de ver putamente eso! ¡Qué coño! Si era gol, madre mía ¡Qué locura lo que acaba de pasar! ¡Madre mía! Me acaba de levantar y me está dando un infarto ¡Oh my goodness! A ver si sale la repetición ¡Dios! 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 ¡Casi me muero, bro! ¿Pero acabas de ver eso? ¿Pero tú acabas de ver eso? Ah, no, ese es el tiro creo que... No, pero tú acabas de ver... ¡Halan! ¡Curtois, hijo mío! ¡Curtois, eres Jesucristo! ¡Dios santo! ¡Dios santo, bro! Eso ha sido gracias a que Curtois el otro día usó mi canción En una de sus historias de Instagram, ¿eh? ¡Buenos días, chicos! Dío número 54 Dando la vuelta al mundo en 80 días El día de hoy, como sabéis, nos encontramos En Las Vegas, que llegamos anoche La ciudad del pecado La ciudad del entretenimiento La ciudad de los casinos, de los tragaperras Donde hacer un montón de actividades De todo tipo, en fin La ciudad de la locura americana Pero lo importante es lo importante Yo no puedo, tengo furbo Hoy juega el Real Madrid Manchester City Justo cuando estamos grabando esto Nos acabamos de levantar Aquí en Estados Unidos son las 12 y 17 Bueno, exactamente en Nevada es esta hora Y nos hemos levantado Que el partido del Real Madrid Ya había comenzado Aquí semifinales de la Champions Contra el City Esto está más tenso Que los tornillos de un submarino Entonces obviamente Pues vamos a ver el partido Que es lo importante Y luego ya Exploramos Las Vegas Madre mía Ya está ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos por tu área! ¡Madre mía! ¿Has visto eso? ¡Pero cómo es posible! Se está comiendo todas las de Haaland Camavinga ¡Moda! Pero es que Haaland como salta, ¿no? Dios, es que no tiene ningún tipo de sentido, bro ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero quiero Jopa por lanzarlo! ¡Gorra al suelo! En la realidad, en la realidad estás jugando fatal el Madrid, bro ¿Qué quieres? Tú, Jopa, no me rayes, ¿eh? De momento en otro gol te voy a pegar un cuello, Jopa Pero la verdad No me voy a haberlo dicho ¡Madre mía, vamos! ¡Hijo de p***! ¡Revientale la cabeza! Pero así Vale, espérate, estamos aquí viendo El partido Y mirar A Lili y a Morja ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, Morja? Me está limando las uñas, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Te estás preparando para otro ciclo? ¡Uuuuh! ¡Para la de México, ¿no? Que Lili lo hace bien para la de México Tanto que habláis los chavales esos Que no, que esta es el amor de mi vida, chavales ¡Venga! Yo todavía no lo he encontrado, la verdad Ni en México, ni en España, ni en ningún lado ¡Cur! ¿Y tú de qué te ríes? ¡Subnormal! ¡Mal! Pecado y hundido, tío No puede ser, bro No puede ser que nos hayan metido un 3-0, tío Pero bueno, somos del Madrid La esperanza es lo último que se pierde Es lo último que se pierde, chicos Aún quedan 13 minutos ¡No! ¡No! Calma, cero, Copa Pero otro gol, me cago en la p*** Ya nada, chavales 4-0, chavales Yo lo siento por los del Madrid No soy de ningún equipo Pero es que os han río de vosotros ¡Qué mal, tío! Bueno, chicos Pues tocados y hundidos en lo más profundo del planeta Tierra Por la derrota del Real Madrid Pero... Estamos en Las Vegas La ciudad de la lujuria absoluta La ciudad del pecado Así que a lo mejor No estamos tan mal Teniendo en cuenta La de cosas que se pueden hacer aquí Os voy a hacer un pequeño spoiler Rapidito Tenemos el Área 51 cerca Tenemos el Colorado El pueblo de Rayo McQueen Todos los hoteles literalmente son casinos O sea, esto es nuestro hotel Es un casino gigante No se puede jugar hasta no tener 21 Así que... No, chicos Decir no a la ludopatía Nosotros aquí somos menores de edad Porque la mayoría en Estados Unidos es más 21 Así que no podremos jugar Pero dentro de nada También pilla el cumple de Hopalux Aquí vienen unos amigos a visitarnos Que también es su cumpleaños Entonces se vendrá resacón en Las Vegas Literalmente También aquí se hace la UFC Batallas de robot Tenemos el Pound Shop Que es la tienda de empeños De empeños a lo bestia No sé si habréis visto la serie de televisión Tenemos restaurantes con cosas loquísimas Edificios gigantes para tirarse en tirolinas En definitiva Hay una sobrecarga de contenido aquí Que no es ni medio normal No sé cuántos días estaremos Pero aprovechémoslos al máximo Así que que comience nuestra aventura Por Las Vegas Por Las Vegas Sí, sí, sí Como se escuchan todo el rato Soniditos de maquinitas Me estoy empezando a volver loco Creo que voy a incluso soñar con ello Ayuda Que va, vas a soñar conmigo bro Pero que dices Vale, estoy flipando Acabamos de salir del hotel Vale Y nos acabamos de encontrar esto ¿Qué es esto? Cápsulas de dinero Mister Beast ¿Dónde estás? ¿Estás ahí Mister Beast? Tú te metes ahí Tienes un tiempo Y tienes que intentar conseguir El mayor número de dólares posible Hello Que locura bro Estoy flipando ¿Tienes aquí por 30 segundos? ¿Tienes que tener el mayor número de dólares posible? Y te muestro el mayor número de dólares posible ¿Tienes un mayor número de dólares posible? ¿Tienes un mayor número de dólares posible? ¿Tienes un mayor número de dólares posible? ¿No? ¿No? ¿Mister Beast? No ¿Cuál es el mayor número de dólares? ¿Tienes un mayor número de dólares? ¿30 dólares? Y puedes entrar aquí a coger dólares No tiene sentido Yo me meto también Vale, a ver Va a empezar Borja El valiente Son 30 segundos Y empezarán a volar los billetes Hay que meterlos en esta caja, ¿no? Estoy nervioso Va a empezar Borja No me suelte Venga Vídeo de Mr. Beast Vamos Borja Que entente la fiesta Le da a la tía con el mando ¡Vamos Borja! ¡Vamos Borja! ¡Vamos Borja! Pero si está hinchando todo ¡Vamos Borja! Si está hinchando todo ¡Vamos Borja! ¡Vamos Borja! ¡Vamos Borja! ¡Vamos Borja! ¡Vamos Borja y todo! ¡Ostras! Pues no está mal Lo ha llenado Es muy difícil Pero si lo has llenado Has descabronado Has descabronado la Burberry Y ahora sí ¿Cuánto dinero habrá cogido Borja? Madre mía Borja se ha hinchado a coger ¿Eh? ¡Eh! ¡Tiene premio! ¡Tiene premio! ¡2.600 euros! ¡Borja! Puede comprarse algo de esa columna ya ¿Eh? O juntar entre todos El dinero que ha hecho entre todos O cada uno algo Compartir es vivir Decían Bueno Adri Tu turno Podrá superar a Borja Allá va Allá va ¡Vamos Adri! ¡Vamos Adri! ¡Ojo Adri! ¡Qué máquina! Va al fuego ¡Vamos Adri! Pero si acaba de reventar la GoPro ¡Madre mía! ¡Pero cómo está co... ¡Madre mía! ¡Madre mía la Adri! ¡2! ¡1! Vale Yo creo que tienes 7k Adri te has hinchado Y Adri ha hecho la cifra de... ¡Chan chan chan! ¡3.000! ¡Pao! ¡Madre mía! También la de 2.000 no ha llegado a 5.000 De momento nadie ha llegado a 5.000 ¡Está chungo! ¡Está chungo! ¡Turno de Lili! ¡Chan chan chan! ¿Qué técnica utilizará? ¿Utilizará la técnica de los averronchos? ¡Uf! ¡Hay espectadores eh! ¡Al lío! ¡Al lío! ¡Vamos Lili! ¡Vamos Lili! ¡Vámona Lili! ¡Se le está volando todo el pelo para arriba! Vale, está cargando eh ¡Ojo! ¡Madre mía! Todos están hinchando Yo desde fuera lo veo difícil No sé cómo están pillando tanto ¿Cuánto? ¡3.000 también Lili! ¡Madre mía! ¡Pero porque yo he sido primero en hacerlo! En verdad llevamos 9.000 en total eh Podríamos comprar algo entre todos El problema es que no hay nada para todos guay tío Ya, nadie ha conseguido pasar la barrera de los 5.000 Bueno, turno del Hoppa ¿Es tu momento Hoppa? Parece 2.000, te lo juro De hincharte a pasta ¡Vamos Hoppa! ¡Vamos Hoppa! ¡Y hoy es todo tuyo Hoppa! ¿Pero qué es eso? ¡Eres una máquina de matar! ¡Si es una iguana! ¡Eres una máquina de matar! ¡Madre mía! Pero si se los está cogiendo hasta con la boca tú ¡Madre mía Hoppa! ¡Madre mía el Hoppa! Me ha hecho dañito, le he pegado puñetazo a la máquina bro Chan, 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 chan Hoppa ha conseguido 3.164 ¡Has ganado, has ganado! Bueno, pues también premio de 2.000 Nadie consigue el de 5.000 ¡Qué locura! Y el que no hay 5.000 era Vale, el de 5.000 es imposible En plan, nadie hay ¡Vale, me toca! ¡Dale, va! ¡Dale, Flex! ¡No, no, no, no! ¡Ahí, ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡A mi técnica! ¡Está usando mi técnica! ¡Eres un buen aprendiz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pilla, pilla! ¡Pilla todo, pilla todo! ¡Te quedan 10 segundos! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ya, es tiempo! Vale, ha sido la técnica del atrapador Primero los atrapaba y luego los metía La técnica del cazador, chicos Porque lo importante No es cómo empiezan las cosas Sino cómo acaban ¡Tranquilo! Ya acabaron bien ¿Cuánto habré conseguido, chavales? ¡2.800! ¡No funcionó la técnica del atrapador! ¿Tienes el ganador? ¡Decílo! ¡Decílo! ¡Fri Hoppa! ¡Sí, sí, sí! ¡Fri Hoppa! ¡Fri Hoppa tía a mí, eh! Ya ves Vale, está juntando todo Vale, yo creo que como grupo Deberíamos comprar algo en conjunto Pese a que haya gente que haya conseguido más que otros Así es la vida, a veces 14K 14K Vamos a ver qué compramos, chavales Yo cogería de los 10.000 dólares El reloj este Siempre estoy tarde, reloj, literal Es nuestro reloj, bro Es nuestro reloj Decidido, chicos Me da igual que haya drones Que haya cascos, altavoces Teníamos que coger este reloj El reloj de siempre llego tarde Es nuestro reloj Es nuestro reloj del viaje Siempre llegamos tarde a todos sitios Este reloj se le ha tatuado en nuestra piel ¿Qué hora es ahora mismo? Creo que es hora de comer Aunque llegamos un poco tarde De hecho estoy muy hambriento Se va a esperar a la tarde ya Pero no importa Siempre estamos tarde Tenía que hacer la coña, chicos Lo siento Me he gastado no sé cuántos dineros En jugar a eso para conseguir este reloj Voy a las negras a vender mi alma Buscar un poco de diversión Voy a quemar todo mi dinero Voy a empatarme en alcohol ¿Cuánto tiempo? Quizás en la noche A las 7 de la tarde ¿Sandar? Sí ¿Verdad? ¿Verdad? Porque me recuerda en el parque Cuando jugaba con mis amigos A tirarme arena Y se me llenaban los ojos de arena Pues eso es lo que me imagino Todos así por las calles No, Adri, tío La arena, no veo nada, joder Pero bueno, el caso Hemos venido a comer Que no hemos comido nada en todo el día Estamos hambrientos A este lugar de aquí Que se llama Heart Attack Ya estuvimos hace dos años Cuando vinimos aquí a Las Vegas O hace uno Ya he perdido la cuenta Y es el sitio perfecto para venir Si estamos muy hambrientos Porque básicamente Te proponen un reto Y es que tú aquí Puedes pedirte hamburguesas Gigantes De 8 carnes 10 carnes 20 carnes Y si no te las sacabas Hay una señora Que te da azotes Delante de todo el mundo O sea, es una locura Solo aquí en Estados Unidos Podría haber un restaurante Que se llame Ataque al corazón Además está basado Como en un hospital Tú vas y te visten Con una bata Como si fueses un paciente Y tal Y una curiosidad Es que si os fijáis Ahí hay como una báscula Y si pesas más De 350 libras Comes gratis ¿Vale? Entonces bueno Creo que ninguno de nosotros Ni siquiera juntos Vamos a pesar 350 libras Mirad ese hombre 265 No ha llegado No comes gratis Pero al menos Creo que estás Más sanote Que el que pudiese comer gratis A ver yo Vamos Tengo que pagar ¿Juntos? Vale, sí Todos juntos Todos juntos Comeríamos gratis Mirad lo que te pone en la puerta Te pone Aviso Este establecimiento Es malo para tu salud No se andan con rodeos Te lo dicen del tirón También te pone que Solo se puede pagar en efectivo Por si te da un ataque al corazón Y mueres antes De que te toque pagar la cuenta Veamos que nos depara Esta aventura El día de hoy Hola Hola chicos Bienvenido Joder Parece que estaba preparado Pero te prometo que no Todos tienen que usar Medio El día de hoy Y si no terminas Tu comida Van a ser Estar ¿Verdad? ¿Verdad? Ok, perfecto Básicamente ha dicho Que el que no se coma la comida Le van a azotar Delante de todo el mundo Yo quiero que mazoten Yo también Quiero que mazoten No hay otra opción Vamos chavales Bueno Jopita En tu prime Jopita Si La verdad que si A fuegote papá Ya estamos aquí En el hospital Con todo el mundo Básicamente chicos Tu aquí te puedes montar La hamburguesa como quieras Lo máximo es la Octoplay Bypass De 8 carnes Con bacon Y bueno En fin Locuras Yo voy a ser sincero Voy a pedirme algo Que me haga un poco de reto Es decir Sé que si me pido La de 8 Como ya hice la otra vez Pues voy a acabar Ya me entendéis Entonces yo creo Que mi verdadero reto Está en la quíntuple O sea yo creo que 5 Voy a estar ahí Y va a estar guapo ¿Tú cuántos crees? Yo tenía pensado La de 8 Pero es mucha locura Creer es vivir O eso decía mi abuelo Y si no Azote que te lleva Tampoco está tan mal Vas a hablar Hostia Hostia Wow Creo que ahora Te lo estás pensando Dos veces Y luego de beber Mirad todas las cosas Que tenemos aquí O sea esto que es como Un hospital Jeringuillas Madre mía Es todo full hospital Pues nos traen por aquí La primera bebida Como si de sangre Se tratase Oh my goodness La verdad Odio el vino Pero lo he cogido Pero lo he cogido Para que Vieseis que guapo Estaba el armatoste este ¿Alguien quiere vino? Tú da aquello Que me lo bebo yo Venga para ti chaval Como se corta Da igual Así del tirón Que no Que vas a manchar Bueno dale Vamos Adri Viva el vino Viva Una jeringuilla Madre mía Degranizado Me va a dar un infarto De verdad chicos Entre tanto azúcares Vinos Alcoholes Abre la boca Dame jeringuilla Adri Te doy hermano No va Como va entonces Ah el rollo aquí no Joder Pues no tiene gracia Buah está brutal Toma Bebe Plex Bebe Me encanta Que locura Acaba de llegar un chaval Que pesaba 400 libras Y le han puesto ahí En un escenario Delante de todo Para que la gente Lo vea como diciendo Este come gratis Hostia Más grande De lo que pensaba Madre mía Madre Aquí está la quinta No me acabo No me acabo La de ocho Ha sido un error Imaginaos como va a ser La de Jopa Que aún no ha llegado Pero tú te lo has pedido También si le he hecho Y sin nada Dios mío Vaya palmazo Se viene chaval Lili se ha pedido Una normal No se la juega Se la va a acabar Adri va a palmar también Bueno Jopa Venga Jopa Venga Jopa La gente te está mirando En plan Parece que soy tochísimo Que me voy a comer Hamburguillas entera Las patadas están buenas Por cierto Veamos quien de todos Termina azotado Adri se ha pedido triple Borja triple Lili de uno Yo de cinco Y Jopa de ocho Bueno chicos Hemos terminado Yo después de estar sudando Un buen rato Y comiendo como si no hubiese un mañana Con todas mis puertas Con mi estómago a punto de explotar Y un montón de enfermeras Ahí esperándome Por si me tenían que llevar al hospital Me he comido Bueno No me he comido ni un trozo entero Pero sí que me he comido los dos panes Y medio y medio de esos dos Adri Adri venga Que te está llamando Nadie se lo ha acabado Ni siquiera Lili de una carne Se lo ha acabado Ni siquiera Jopa Pero bueno Jopa Seis Jopa se ha comido seis Que locura Vamos Adri Llevabas esperando este momento Mucho tiempo Que va a esconde Dime que va a esconde Ah Hostia como es Joder Madre mía Vamos Adri que le están aplaudiendo a ella No a ti Venga siguiente Borja Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Flipa Como pica por mi madre La segunda Como duele tú Que pica más o no Jopa Te toca bro Vamos para sufrir Oh no Tienes a marea bro Hard Hard Muestro One more One more One more One more Que máquina tú Lili Buah prepárate a Lili Madre mía tú Ready ready Thank you Que dolor de culo Por favor Que dolor de culo Adri no querías azotes Toma azotes Azotes sensuales No esto ¿Puedo decirte algo? Sí Bienvenidos a la escuela Nosotros en el día de la antigüedad Nosotros en el día de la antigüedad Nosotros en el día de la antigüedad Con la escuela Y luego en la casa Nosotros en el día de los padres Bienvenidos a la escuela Oh sí ¿Qué ha dicho eso? No sé No sé No sé Que alguien nos traduzca chavales Que alguien nos traduzca lo que acaba de decir Ese señor Por cierto Ya sólo me queda una pata del trípode Se me acaba de romper la otra Tenía tres Ya sólo le queda una Como chochea Como chochea la cámara Día 53 o 4 No sé O 5 o 6 o 11 Y mirad En el baño Donde vienes a mear Lo que te tienen puesto aquí Para que Para que cuando Estés meando lo leas Oh Dios mío Mira qué pequeño es Probablemente cree que las mujeres Dicen que no importa Jajaja Bueno yo pero la vecina tampoco Sería un desejador Aunque sea de españolas ¿Cómo te haces? ¿Cómo te encuentras? Jopa Bastante mareado Hoy yo al baño Ha cagado a botar No puedo ir ninguna de las dos Y no puedo ni andar Jopa se creía stick chicos Ya ha palmao Y es estuco Se queda en estuco la verdad Sea hamburguesa es una locura igualmente Son así Me había dicho este que eran así Son grandes Son grandes Pues bueno chicos Este es el vlog Como veis Hay gente caída en combate Después de tanta hamburguesa Y azote Qué día más intenso en Las Vegas De verdad Me lo he pasado muy bien Y aún quedan un montón de cosas por hacer Pero bueno ya sabéis Que el tiempo lo tenemos limitado Aquí en Las Vegas Porque estamos dando la vuelta al mundo Y hay muchos sitios que visitar Pero bueno Mañana en principio Vienen de visita Dos amigos Desde España Para celebrar el cumpleaños De Jopa Y el cumpleaños De uno de ellos Aquí en Las Vegas Entonces aún quedan cosas épicas por hacer Como siempre Espero que os haya encantado el vlog Un like y una suscripción Se agradece un montón Yo me despido Nos veremos mañana Chao 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 ¡Gracias!